Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba la continuidad del Consejo Municipal de Bacalar hasta septiembre de 2013, tal como lo aprobó la decimosegunda legislatura durante el mes de marzo del presente año, con siete votos a favor del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que validaba la inconstitucionalidad promovida por el PRD a la temporalidad del Consejo Municipal de Bacalar, mismos que no fueron suficientes ya que se requerían por lo menos ocho votos por ser un decreto de carácter constitucional y solo siete de los once ministros votaron a favor de la inconstitucionalidad, por lo que se desestimó dicha acción y por consiguiente Bacalar se mantendrá con el Consejo Municipal actual que preside Francisco Flota Medrano hasta septiembre de 2013. Cumple 4 de tránsito del decreto 421. Señor ministro José Luis, estoy por la invalidez de ambos preceptos que acá ha identificado el señor ministro Aguirre, pero por, insisto, las razones que ya se le hace un rato, por violación directa de los artículos 35, 36, 115 y 116. Señor ministro Alunar Ramos. Por la constitucionalidad. Señor ministro Franco González Sález. Por todas las razones expresadas en las sesiones anteriores, estoy por la validez de los preceptos. Señor ministro Sandíbal Lelo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebollano. Con el proyecto. Señor ministro Aguirre Morales. Yo también por la validez. Señor ministro Bárcara. Por la validez. Señor ministro Sález. Yo también estoy por la invalidez del precepto, pero por relación directa a los preceptos 35, 36, 115 y 116 de la Constitución. Igual. Señor ministro Tisner. Voten a favor del proyecto. Señor ministro presidente. Sí, lo agradezco. Por la invalidez. Por las razones que dan los preceptos. Señor ministro Tisner. Sí. Señor ministro Tisner. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto a los artículos transitorios segundo y cuarto del decreto 422 mediante el que se reforma la Constitución Política del Estado de Quintana Roo publicado en el proyecto oficial de identidad el 17 de febrero de 2011 entre los del concejano sexto de esta resolución. Un revés para el partido de la Revolución Democrática que estuvo a un solo voto de lograr la impugnación que se discutió durante tres sesiones a partir del pasado jueves hasta llegar a la votación el día de hoy que desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida por el PRD para el caso del décimo municipio de Quintana Roo con cabecera en Bacalar y su temporalidad de dos años nueve meses que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.